Muy buenas, ¿qué pasa bellos? A ver, os comento, yo ayer Cometí un error de novato Un error de principiante en esto del Youtube Antes de irme a dormir Pararme a leer comentarios de aquí de Youtube Eso no se hace Este vídeo, como comenté al título, efectivamente es para analizar Lo visto en el nuevo trailer de Forza Motorsport 8 Que fue anunciado en la Xbox VT Showcase Si no me equivoco, no he dicho mal el nombre Como comentó casi todo el mundo Que se dedica a la creación de contenido A los videojuegos de carreras o a Sin Racing Todo el mundo comentó lo mismo y yo también lo hice Gráficamente, espectacular Pero no tengo más información como para hacer un vídeo Todo el mundo puso eso Y se entendía En el directo que hice ese mismo día por la noche Me preguntaron, lógicamente iba a pasar Y comenté eso Pues señores, gráficamente es espectacular Pero a ver qué más nos ofrece Porque tenemos que ver físicas, tenemos que ver gameplay Tenemos que ver el modo online El contenido del juego Algo más para poder sacar conclusiones sobre lo que se viene De este nuevo Forza Motorsport 8 Que ojalá sea la bomba Porque yo estoy deseando que llegue Yo puse eso Yo comenté eso Y parecía que era suficiente Pues no Me encontré A un iluminado Diciéndome que claro No hablo de Forza Motorsport 8 Porque como estoy comprado por Sony y Playstation No me conviene y no me interesa Aunque es más que evidente Que ya con lo visto Destroza a Gran Turismo Antes del lanzamiento de Forza Horizon 5 O sea A mediados finales del año pasado Finales del año pasado Yo descubrí que Forza La cuenta de Forza tenía un canal de Twitch Y que los domingos se dedicaba a hacer un streaming Para la comunidad hispana Se llamaba ForzaMingo Suena como el culo Porque me recuerda a Minga La cosa es que el canal de Forza oficial Hacía directos con unos datos aprobadores De hasta unos 20 usuarios simultáneos en directo Y vi la oportunidad De poder colaborar con ellos Mi idea era ofrecerme como creador de contenido Como streamer Para su cuenta de Forza E intentar amenizar un poquito Los streamings de por la noche Para la comunidad hispana Y también darme un poquito a conocer Delante de Xbox Delante de Forza En plan Oye Agustín Gore Juega a Forza Me es un tío habitual Es un tío que crea buen rollo Que crea buen ambiente Atrae gente En todo lo que buenamente podamos ¿No? Tenía mejores números Que la cuenta oficial de Forza En el habla hispana Aparte de que es imposible Encontrar forma de hablar con ellos A nivel de creación de contenido A nivel de streamer De promociones Es imposible Lo máximo que conseguí Fue que uno de los moderadores Me hablase por privado Uno de los moderadores Durante un directo de Xbox Me hablase por privado Y le pude mandar mis referencias Y me dijeron No te prometo nada Te los daremos en cuenta Pero claro Me di cuenta Dicho por ellos Que para el tema del habla hispana Se centran más en la comunidad De México Y Latinoamérica Claro Y está por cercanía Debido a que es un estudio Son en estudios de Microsoft Es Norteamérica Pues entiendo que por cercanía Yo sigo pensando Que puede mejorar sus números Y me sigo ofreciendo Mi correo lo tenéis aquí En la descripción del vídeo Así que si hay alguien De Forza o de Xbox Que le interese Tener un streamer atractivo Y que le suele dar vida A los directos Para sus directos De Forza Mingas Aquí estoy Sin problema Así que fijaos Como son las cosas Es que aunque mi canal Tuviese a Gran Turismo Más de referente Busqué a la gente de Xbox Y a la gente de Forza Para buscar alguna promo Algún apoyo comercial Porque daba por hecho Que la gente de Gran Turismo 7 Y Playstation Iban a buscar aquí en España Al piloto de carreras Guapito de cara O a los dos o tres youtubers Genéricos De millones de suscriptores Que no tienen ni puta idea De juegos de carreras Pero son los que venden ¡Wow! ¡Es lo mejor del mundo! ¡Gran Turismo! Y luego fíjate Como fueron las cosas Y es más Lo he dicho muchas veces ya Pero os lo repito Por si no lo sabéis muchos Yo en mi infancia La eché con Gran Turismo Efectivamente Entre la Play 1 y la Play 2 Pero en mi adolescencia La eché con una Xbox 360 Que me regalaron Con los primeros Forza El 1, el 2 Los primeros Motorsport Todos los tengo Todos Es que los he jugado a todos Y yo por ese entonces Con 14, 15 años Era un fanboy De Xbox y de Forza Yo no quería una Playstation Ni Gran Turismo Ni regalado Yo era un fanboy Repelente de Forza Todos vosotros ahora mismo Pero la gente madura Luego conseguí Me regalaron un PC Un portátil Mínimo Con la grafía integrada Y ya con eso Me di cuenta De potencia que tenía Jugar en PC Conseguí trabajo Me compré un PC Para jugar Me compré una Playstation Luego me compré La siguiente Xbox La Xbox One Luego la Play 4 También llegó incluso La Play 5 La Xbox One Y ahora el PC gordo No me hace falta otra Xbox Porque con PC puedo jugar Y me di cuenta Que lo bonito Es saborear cada juego Y de verdad Que de cara al canal Gran Turismo Vende más Pero que yo nunca Me he cerrado a Forza Porque Forza ha sido A mi parte de mi vida Y estoy encantado con ello Solo que hay gente Que madura Hay gente que gusta Ser constructiva Hay gente que le gusta Hacer críticas constructivas Y hay gente que se dedica A vivir de esta toxicidad De la guerra de consolas Y de crear El mal ambiente Entre la comunidad No sé Serán formas distintas De ganarse la vida Es verdad Que de este primer trailer De Forza Motorsport 8 No quería hacer vídeo Porque no me parecía Suficiente información La que hemos visto No me parecía Suficientemente jugoso Como para un vídeo Pero bueno Para evitar más polémicas Pues venga Sí Vamos a hacer un pequeño análisis De lo que se vio Vamos a sacar algunas conclusiones Y también os digo Que siempre que haya información nueva De Forza jugosa La traeré también Igual que hice con Gran Turismo 7 En su momento La gente de Playstation Se fijó en mí Por la información que subía De Gran Turismo 7 Y me fichó por eso A ver si tengo la misma suerte Con la gente de Forza Y me contesta los mensajes De una vez Ya que estamos Bien pues aquí tenemos El primer gameplay oficial De Forza Motorsport 8 Mostrado en la Xbox And Bethesda Showcase En primer lugar Decir lo siguiente Vamos a evitar comparar Este Forza Motorsport 8 Con Gran Turismo 7 ¿Por qué? Porque os lo digo ya Parece que lo estáis deseando Yo os lo digo No tengo problema ninguno Porque a nivel gráfico Forza masacra a Gran Turismo Ya está ¿Ya estáis contentos? Like y suscribiros No tengo problema en decirlo Porque es verdad También podría deciros Que Gran Turismo Se enfoca más En el modelado de los coches Y en la iluminación Más que en los escenarios Y que también Al tratarse de un título Intergeneracional Tanto para la Play 4 Como para la Play 5 Tenga menos potencial A nivel de gráficos Lo podría decir Pero quizá no valga como excusa Pues va Me la pela Y también otra cosa Yo opino Que para realmente Ser analíticos Con Forza Motorsport 8 No habría que compararlo Con Gran Turismo Habría que compararlo Con las anteriores entregas De Forza Motorsport Al igual que con Gran Turismo 7 Que la comparamos Con Gran Turismo 4 Gran Turismo 5 Gran Turismo 2 Etcétera Yo creo que para ser justos Habría que hacerlo así También Porque creo que así Se nota más la diferencia Entre un Forza Motorsport De pura raza De los buenos De los que marcaron Un antes y un después De los que hicieron temblar A Gran Turismo en su momento Que con los Forza de ahora Que son mucho más casuales Y que Obviamente Sucumbieron Ante el éxito Arrollador De los Forza Horizon Yo opino Que lo peor Que le ha podido ocurrir A Forza Motorsport Ha sido Forza Horizon Yo le echo la culpa De Del desinterés Del estudio en sí Acerca de los Motorsport En comparación a los Horizon Así que ya digo Yo voy a utilizar Para estos vídeos Como referencia Los primeros Forzas Maple Valley Original de Forza Motorsport 1 Ciclo de 24 horas Gameplay puro Los sonidos también mejoran Bastante Si señor Tenemos ciclo dinámico completo 24 horas Puntazo a favor Punto a favor Esto Esto me interesa mucho Para mi esto es lo fundamental En Forza Motorsport Las físicas La conducción Es un sincade Yo no busco un full simulador En este juego Pero busco algo Que no sea todo el rato Drift, drift, drift Que es lo que te forza En este juego Para mi los Forza Eran simuladores De sobreviraje todo el rato Hasta 48 mejoras En la simulación Respecto a los anteriores Forza Motorsport De esto no se muestra nada Que es lo que me cabrea Este trailer Simplemente Músculo gráfico Aunque te cuenta cosas Que son muy interesantes Habría que verlas En futuros gameplays O en futuros demos 3.30 Por cierto Precioso Gráficos impresionantes Nada que decir Cae el atardecer Que bonito Maple Valley Tío Fotogrametría Para un circuito ficticio Pero mira como se me se jara Mago Mira que bonito Se ve ese arbusto No, en serio Es una barbaridad Generación del entorno procedural Para que aparezcan elementos Algo inesperados En pista Guapísimo Guapísimo Todo en 3D Nada de texturas planas Además mola Porque me parece un circuito Anaranjado como otoñal Se lo acabo de decir yo Todo en 3D Un salto generacional En belleza y detalle Como os he dicho antes Está a otro escalo Es para nueva generación y PC Espero que mi 3070 lo tire Por cierto Esto es importante Lo que he comentado ahora Esto es muy importante Ciclo dinámico del día y noche Esto de lo mejor Que se ha comentado en este trailer Tenemos ciclo de 24 horas Día y noche Y ciclo de climatología Completa En todos los circuitos Impresionante Y añade Improvisación Drama Y originalidad A cada prueba Genial Genial Esto hacía falta Esto hacía falta Y ningún juego O casi ningún juego Ideal lo ofrece Iluminación dinámica Esto me ha hecho gracia Porque dice que la hora del día Y el clima Afecta la temperatura en pista Y por tanto afectará Al comportamiento de los coches Tanto el funcionamiento Quizá del motor Pero sobre todo Con los neumáticos En la cara de los neumáticos De poco me sirve Que me meta Simulación De temperatura en pista Cuando las físicas Son todo rato de derrape Son todo rato forzando el derrape Por eso le doy tanta importancia A las físicas Y a la conducción De este nivel Fuerza Motorsport 8 Pero lo triste Es que en este trailer En concreto De eso no muestra nada Pero bueno Vamos a darle tiempo Acabo de decirlo aquí Suena sexy el Rotary A ver Vale Eso me ha gustado mucho Hay estrategia Hay cambio de neumáticos Me parece cojonudo Tendremos animación En boxes De una puñetera vez Porque os recuerdo Que en el Ford Motorsport 7 El coche se levantaba Y se cambiaba la rueda solo Hombre Aquí se han visto Mecánicos trabajando en el coche Vale Todos los coches Tendrán Tendrán forza vista Como este O será Como en el Horizon 5 Que los coches Que están Ripeados de Forza De equipos 360 O de los Horizon antiguos No tienen Y los nuevos sí Porque os recuerdo Que en los Forza Hay coches Que solamente abren las puertas Para ver el interior Y luego hay coches Que se abren al completo O sea Que aquí también hay trampa Que esta gente también Sabe jugar Con sus cartas Yo solamente Os lo recuerdo Sigamos Vale Iluminación Raytracing Fantasía Pajote visual Momento polémico Los daños Atentos a esto Vale Cada arañazo Se representa De forma individual Según el golpe Me parece genial Pero Un matiz Esto lo sabrá La gente que ha jugado A los primeros Forzas Como yo Los daños en los coches Van más allá De arañazos A bolladuras leves O cristales rajados Porque en los primeros Forza En el Motorsport Uno sería más lejos De un golpe fuerte El coche acababa echando humo Se desmontaban los paragolpes Se desmontaban las lunas Y las lunetas traseras El capó quedaba temblando El coche se deformaba No a un nivel de Vinny Drive Pero se deformaba Es decir Yo Noto que en los Actuales Forzas Los daños se han relajado bastante Y que Antiguamente En los Forzas De Xbox original Los equipos 360 Eran mucho más radicales Y bestias Antes realmente Destrozabas el coche Ahora simplemente Lo dejas feo Tendremos Daños Estéticos Severos Tendremos piezas Que se desprendan Tendremos Ese nivel de fatalidad En los choques Quieren ver los primeros Forza Porque de un golpe fuerte En Forza El coche Ya era inconducible Reventabas el motor Reventaban los ejes Y también recuerdo Y esto ser muy Fricardo De Forza Y no haber subido En el carrito De última hora Como ha hecho Muchísima gente Con Forza Que en la primera entrega En el Motorsport 1 Si llevabas un coche Al corte durante un rato El motor se dañaba Y te lo puede llegar A cargar incluso Y es más Si te das un golpe Contra un muro El rozón De la pintura De tu coche Se quedaba en el muro Eran detalles Sutiles Muy guapos Que le daban Realismo E inmersión al juego Y que por algún motivo Se han perdido En posteriores Forza Y me encantaría Verlos de vuelta Por cierto Bueno vamos a seguir Que supone que esto Va a ser un video corto Como todos mis reviews De gameplays De juegos Siempre igual Arañazo realista Lo que os he dicho antes En el mundo Se ha visto la pintura En el mundo No hay una pintura No quiero compararlo Contra Gran Turismo Pero esto me pareció Una pullita directa A la intro de Gran Turismo Con los reflejos También realistas Que salían en la intro De Gran Turismo Esto me pareció Un ataque directo Cuando lo vi la primera vez Y lo quería comentar aquí Espejos Espejos Impresionante A lo que ha llegado Forza Impresionante Sé que siempre ha sido El referente del Motorsport Siempre lo ha sido Luego llegó Horizon Cuidado Overhauled Physics Eso es lo que más me interesa Yo sabía que de gráficos Iba a estar sobresaliente Como siempre Pero las físicas Es lo que a mí me preocupa Y es de verdad A lo que Espero que dentro de poco Nos informen Porque es Yo digo Para mí Es casi más importante Que los gráficos Yo sabía que de gráficos Iba a ir sobrado Pero vamos Así me he sorprendido Que quede constancia Pero sobre todo Físicas Conducción Y también Muy importante Contenido Contenido Cómo se va a desarrollar el juego Cómo será el single player Cómo será el multiplayer En el competitivo online Bueno Terminamos con esto ya Un salto Quieren dejar claro Quieren dejar claro Que hay un salto importante O sea que La saga Forza Ha dado un salto Con este nuevo Motorsport Tanto en el de consola Como en el nivel De gráficos De físicas De detalle Veremos a ver Las situaciones son buenas Y la presentación Ha sido brutal A ver que nos encontramos Yo desde ya Me comprometo A traeros información De Forza Motorsport 8 Cuando haya algo jugoso Al igual que la sigo trayendo Y la traje en su momento De Gran Turismo 7 También de Forza Motorsport Porque yo le tengo Un montón de ganas Y de verdad que espero Que sea el salto que prometen En este trailer Como habéis podido ver Nos ha mostrado El músculo gráfico Que sabemos que iba a ser Contundente Lo sabíamos Pero Quedan muchas dudas todavía Vamos a darle tiempo Todavía queda mucho más Por mostrar Pero en especial Lo que más me preocupa Sobre todo Físicas Simulación El realismo Luego también Más que el contenido La forma en la que Se desarrolla el contenido El contenido va a tener De sobra seguramente El modo un jugador Si habrá modo temporada Que quiten los malditos Pre-tuneos Al comprar los coches Del Forza Motorsport 7 Que eso lo odie Y lo sigo odiando Como se mostrará El competitivo online Que deja de ser El Call of Duty De los juegos de coches El online Del Forza Motorsport Hay muchas dudas Que resolver Gráficamente Va a ser sensacional Va a haber ciclos de noche Clima dinámico Genial Pero bueno Esto solamente es La punta De todo lo que hace falta Para que Forza Motorsport Este a la altura De sus antecesores Pintaza Muchísima Dudas Muchísimas también Pero en resumidas cuentas Yo lo que querría De este nuevo Forza Motorsport 8 Es que Vuelva otra vez A recoger Su carácter De santuario Del mundo del motor Y que se distingue De forma definitiva De los Horizon Sin perder popularidad Ni gancho Ahí está la clave Si hace falta Tener un arcade Y un simulador Para distinguir los Forzas Que así sea Sin problema O sea yo por mi encantado Si con lo de santuario Del motor No seáis a lo que me refiero Os voy a dejar En el comentario Fijado El trailer De Forza Motorsport 4 Y creo que Entenderéis perfectamente A lo que me refiero Con ese aura Eteria Y maravillosa Que tenía Forza Motorsport 4 Y voy a parar ya Que me estoy poniendo Un poquito blando Dios Dejame un like bien fuerte Suscribiros para nuevos videos Como este Para la información De Forza Motorsport 8 Y nos vemos en el siguiente video O en el siguiente directo De Twitch Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!